El municipio cruceño, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, desde que asumimos la gestión, tenemos ya el plan operativo de mantenimiento y limpieza del Curiche y la Mar, tarea que hemos venido llevando a cabo durante ya más de un año. Y bueno, es un trabajo que tiene que recorrer bastante tiempo porque ha faltado un mantenimiento de más de ocho años que nunca se le hizo las ecuaciones al Curiche. Por eso es que en esta oportunidad puede haber vecinos que se sorprenden de que nosotros hacemos una limpieza general con más de 30 personas en esta área de intervención que es uno de los Curichis de este humedal, que necesita el mantenimiento porque ya viene tiempo de lluvia y bueno, tenemos que sacar estas plantas acuáticas para poder hacer que este espejo de agua se vea mucho más bonito y bueno, y cumpla su función. Entonces es una tarea de limpieza necesaria de este humedal, ya que es responsabilidad nuestra hacer cumplir el plan de manejo existente de esta área protegida. Y bueno, el municipio continúa haciendo este trabajo y lo va a continuar haciendo, refaccionando el encerramiento, habilitando los senderos que ya están funcionando ahorita en el Curiche y la Mar. Y bueno, estamos nosotros ya incursionando y promocionando también la creación de senderos arbóreos en altura para poder volverlo atractivo a este parque, que es lo que se quiere que todos los ciudadanos vengan a conocer. Que estamos en el quinto anillo de la Piraí, una zona muy cercana donde van a poder sentir otro aire, la misma temperatura se reduce y bueno, los animales silvestres que están en este lugar, que siguen perteneciendo al lugar, que esta es su casa. Y bueno, invitamos a la población a que pueda venir a visitarnos y conocer las diferentes actividades que puedan hacer en el Curiche y la Mar. Gracias. 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 Gracias.